¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Auto Estéreo, me da gusto estar con ustedes como cada sábado y hoy vamos a platicar de los cambios que hubo en lugares de ventas en la industria automotriz durante junio, es decir, vamos a analizar qué está pasando con las ventas de autos y también vamos a platicar con el presidente de la marca que más autos vende en México desde hace 15 años, o sea, ya están haciendo su fiesta de 15 años. So, Alonso, bienvenidos. Es el momento de ponerte el cinturón de seguridad. Súbele al volumen del 91.5 y comienza a recorrer nuevos caminos por los que te conduce Alonso Maldonado, quien tiene para ti la información más completa de la industria automotriz, sus avances tecnológicos y tips para los amantes del automovilismo. Quédate en Auto Estéreo. Zona 3, equilibrio perfecto. ¡Comenzamos! Amigos, bienvenidos a Auto Estéreo. Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Ahorita ya le voy a ir pidiendo a Omar Machain que venga y me haga la limpia para prevenir que me roben la voz. Es que, Laura, tú estuviste con nosotros también la semana pasada, ¿no? ¿No? Ah, es que la semana pasada ya sabes que tengo la maldición de que siempre que empiezo a hablar aquí, o sea, tú y Omar y yo podemos estar en la cabina platicando, pero vengo y empiezo a hablar y así como que Urusula me roba la voz. Entonces, Omar viene y me hace limpias, ¿no? Entonces, ahorita ya no tardan en llegar. Pero bueno, muchas gracias a Omar Machain y Laura Martínez Gamiño, quienes están en producción y en los controles. Muchísimas gracias por el apoyo del día de hoy. Y también a ustedes por estar escuchando Auto Estéreo, donde hoy vamos a platicar precisamente sobre las ventas de autos en México. Y es que durante el mes de junio hubo, por ahí, un incremento de 25.7% de ventas de autos nuevos. Es decir, se vendieron 113,553 unidades. Y lo bueno es que no hay coches, ¿eh? O sea, imagínense si tuvieran, pero no. El tema de los autos o de las entregas es un tema que cada vez va solucionándose poco a poco. Evidentemente, no en todos los modelos, no en todas las... O sea, por ejemplo, hoy si quieres ir a apartar el nuevo Prius, el otro día de un seguidor, en la semana un seguidor me dijo, oye, me dieron 18 meses de espera. ¿Es normal? Pues no, no es normal. Pero es la realidad para ciertos modelos, ¿no? Entonces, esto ha hecho que poco a poco se vaya moviendo esta gráfica de venta de autos o de marcas que venden autos, donde hoy, por ejemplo, Nissan se mantiene como el líder con 18.2% de participación de mercado, seguido, como tradicionalmente es así, de General Motors, con el 13.1% y del grupo Volkswagen con el 10.9%. Aquí hay algo muy importante. En General Motors y Volkswagen estamos hablando de todas las marcas. O sea, Nissan estamos hablando solo de Nissan. Sí, sí me doy un poco a entender. O sea, estás hablando de una marca seguida de dos grupos con varias marcas. Esto te habla mucho de la fortaleza que tiene la marca en México y obviamente General Motors también con sus marcas, la principal, Chevrolet, y las demás submarcas. Y grupo Volkswagen con Volkswagen con la principal y también ahí se engloba Seat, Audi, Bentley, que vende uno o dos coches al mes, si bien le va y meses que no vende ninguno, ¿no? Entonces, interesante esto. La siguiente que sí es una marca como tal independiente que sigue es Toyota con el 7.5, Estelantis, que también engloba todas las marcas, ¿no? Alfa Romeo, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Peugeot y las que se añadan en el futuro. Tiene 7.5%, es muy pegadito a Toyota, es decir, porcentualmente están en el mismo porcentaje, pero ya en términos de ventas, pues sí están un poquito diferentes. En el caso de Toyota vendió un poquito más, vendió 9.208 versus Estelantis, que vendió 8.545. Pero en el acumulado, que aquí es importante decir, este es el acumulado de enero a junio, es decir, todo lo que han vendido estas marcas de enero a junio es lo que le da estas posiciones. Sigue Kia, que se ha posicionado muy bien a la mitad de la tabla de los 10 más vendidos. Mazda le sigue con el 5.5%. MG, que ya está muy consolidado en la octava posición, ¿no? Tiene ya tiempo consolidado en esta posición. Le falta todavía un buen tramo para alcanzar a Mazda, pero ya dejó un poco atrás a los que siguen, que es Hyundai y Renault, que durante este acumulado de enero a junio, saca a Ford del top 10, ¿no? O sea, Renault ocupa el lugar que ocupaba Ford y tiene 3.5% de participación de mercado. El restante 18.8% de participación de mercado se lo divide en todas las demás marcas. Todas las que no mencioné ahorita aquí, que son Nissan, General Motors, Grupo Volkswagen, Toyota, Stellantis, Kia, Mazda, MG, Hyundai y Renault, todas las demás están en el restante 18.8%. Entonces, si te das cuenta, hubo algunos cambios, ¿no? En el caso de Renault, entra. Renault ha tenido un mes en el que entra, luego sale, luego entra, luego sale. Si sigue esta tendencia, probablemente a finales de año se mantenga en el top 10, porque ha tenido un crecimiento importante también mes con mes. Algo que destaca, por ejemplo, es que Chiray vendió 3.655 unidades. La marca ha tenido una buena aceptación. Vende más que Honda. Honda cayó 31.9% en el mes de junio. Pasó de 3.161 unidades a 2.152 unidades. El tema de Honda es muy particular porque la marca ha decidido cambiar su estrategia en México y ya no ir por volumen, sino por rentabilidad. Mismo caso de Ford. Ya no quiero o no, no, mi prioridad ya no es estar en el top 10. Mi prioridad es ganar dinero, ¿no? Y que mis distribuidores ganen dinero y eso se ha reflejado precisamente en ese cambio de posiciones en el tema de la venta de autos nuevos. Ahora, hay autos, sí, cada vez hay más disponibilidad de autos. Tú puedes acercarte a algunas marcas y verás que cada vez tienen más ya tema de entrega inmediata o, por ejemplo, como hace poco lo platicé con los amigos de Subaru Guadalajara que me decían, bueno, es que ya hoy estamos a lo mejor si tú apartas ahorita Crosstrek, ¿no? Que ya se presenta, de hecho, la siguiente semana, pues te estoy entregando a lo mejor en un mes. Que un mes se puede considerar algo ya normal, ¿no? O sea, en lo que el financiamiento se aprueba, en lo que trae la unidad del puerto, o sea, ya un poco más normal. Desafortunadamente sigue habiendo problemas en el tema de la disponibilidad de autos que ni siquiera son ya atribuibles a los semiconductores porque eso es otro tema que se ha ido resolviendo poco a poco. Hay otros problemas en México en particular que hacen que sigamos con tiempos de espera muy largos en algunos modelos. El primero de ellos es la saturación de algunos puertos como el de Lázaro Cárdenas, ¿no? Hay algunas marcas que ya están buscando opciones. Por ahí recuerdo que MG, MG, si no mal recuerdo, nos dijo es que nosotros ya estamos empezando a utilizar también Mazatlán. Entonces, eso va liberando un poquito el tema de la disponibilidad. Ya una vez superado, ese es el primer obstáculo, ¿no? Los puertos. Una vez que tu auto logra salir del puerto, viene un tema que es todavía más complejo que es el tema del traslado. ¿Y por qué es más complejo? Seguramente ustedes recuerdan hace poco que se publicó un video donde en una autopista de aquí, de la zona de Entre Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, no recuerdo exactamente cuál era, están bajando unidades de una madrina para robárselas. Esto pasa con una frecuencia que ustedes no se imaginan. Entonces, probablemente ya venía tu coche, pero ¿qué crees? En el camino, en la madrina, adiós. O sea, adiós a tu coche. Y entonces, vuelve a empezar el trámite de hay que pedirlo otra vez, es muy complicado y eso ha retrasado muchísimo los tiempos de entrega y es un problema. De hecho, ayer vi que AMDA también ya había pedido al gobierno federal especial atención en estos tramos porque es realmente son tramos muy peligrosos, ¿no? Entonces, ese es otro problema que se suma y que, bueno, esperemos que pronto haya una solución a este tema, que la gente no tenga que dedicarse a eso, ¿no? O sea, yo creo que lo ideal es que todos tuviéramos un trabajo digno y eso ayudaría muchísimo a reducir este tipo de problemas. Pero bueno, ese es otro problema que se enfrenta y hay otro precisamente derivado de esto que muchos choferes están yéndose a trabajar a Estados Unidos ni siquiera es porque allá vayan a ganar mucho más porque los precios aquí también están muy bien pagados. No conozco la diferencia entre uno y otro pero lo que sé es que no ganan nada mal. Pero ¿quién quiere arriesgar su vida trasladando coches? Mejor me voy allá, mejores condiciones, mejores lugares donde hacer paradas, mucha más seguridad. O sea, ¿a qué me quedo aquí? Me voy. Entonces, las marcas están sufriendo mucho por la falta de choferes para hacer los traslados. Entonces, aún a pesar de todo eso, México tuvo un crecimiento de ventas muy importante y es muy probable de mantenerse esta tendencia de crecimiento donde de enero a junio se vendieron 633,087 unidades. Es muy probable que a finales de año superemos el millón 200,000 unidades de autos vendidos en México, lo cual para todas las personas que dependemos de la industria automotriz es una gran noticia. Es momento de que yo me vaya a un corte comercial. Les recuerdo que tengo un número de WhatsApp para que me hagan llegar sus preguntas que es 33,18,80,76,41 y regresando vamos a platicar con Rodrigo Centeno quien es presidente de Nissan Mexicana. Regresamos. Buenos días, encantado de escucharte. ¿Cómo te va? Todo muy bien, gracias. Oye, esta es la primer semana oficial como presidente de Nissan Mexicana. Felicidades. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Afortunadamente tenemos una empresa sólida, tenemos un proceso de industria en recuperación, tenemos muchas cosas positivas, tenemos un buen nivel de disponibilidad. Entonces creo que ha sido una buena semana para empezar nuevas actividades. Oye, hablando de disponibilidad, ahorita acabas de decir algo que yo estaba platicando antes de irme al corte anterior, que poco a poco va habiendo más disponibilidad de autos, pero ustedes ¿cómo han vivido? Digo, aprovecho que tocas el tema, ¿ustedes cómo han vivido todo este tema de la disponibilidad de autos, la disponibilidad de transporte también para sus autos, perdón, y la demanda de los clientes? ¿Ustedes cómo han ido sorteando todo este tema? Dicen por ahí, Alonso, que si quieres hacer reír a Dios haz planes, ¿no? Creo que un poquito lo que hemos venido experimentando como en Dios Automotriz, los últimos, tal vez, 24, 36 meses, pues ha sido en buena medida pues un proceso disruptivo que nos ha obligado a llevar los procesos de operaciones a un nivel de mucha mayor profundidad y eficiencia. Creo que en buena medida lo que hemos tratado de hacer es tener tanta claridad como sea posible en un entorno de mucha volatilidad en cuanto a la disponibilidad primero de parte ahora de elementos de transporte y logística de forma tal que podamos coordinar nuestros procesos tanto de producción como de distribución y comercialización de la mejor manera. Y se está teniendo que hacer tal vez de muy corto plazo estamos haciendo programaciones mensuales semanales diarias siguiéndolas de manera muy estrecha con mucha comunicación Alonso y tratando de minimizar tiempos y optimizar nuestros procesos de manera que podamos mantener una plataforma eficiente que nos haga posible mantener una oferta adecuada tanto a nivel de producto como de servicio y de precio para nuestros clientes Muy bien Oye Rodrigo y precisamente gracias a todo eso por ejemplo durante junio ustedes tuvieron un crecimiento del 50.3% y se consolidan en la primer posición de ventas de autos con el 18.2% de hecho Nissan tiene 15 años en esta posición siendo líder de ventas de autos en México y esto como lo consolida como consolida a Nissan Mexicana respecto a Nissan a nivel global o sea en que posición nos pone en México respecto a la marca a nivel global Son dos puntos interesantes Alfonso muchas gracias por la pregunta en cuanto al primero el primero tiene mucho que ver con qué tan afectada está la máquina el liderazgo en primer lugar en la industria por X cantidad de años la verdad es algo satisfactorio para todos que somos parte de la familia Nissan pero de ninguna manera es el objetivo de la compañía mantenerse en primer lugar el objetivo de la compañía es enfocarse en el cliente enfocarse en el producto enfocarse en México y creo que el liderazgo es un resultado de esa condición y de ese enfoque en cuanto al rol que tiene Nissan Mexicana dentro del portafolio global o la escena global de Nissan te cuento somos la cuarta operación más importante en el mundo desde la perspectiva de venta solamente detrás de China Estados Unidos y Japón por un lado por otro tenemos una base de manufactura súper amplia tenemos una capacidad instalada en México alrededor de 600 mil unidades tenemos centros de ingeniería tenemos centros de pruebas tenemos pues una redistribución de más de 230 puntos a nivel nacional ocho o diez de los cuales están justamente ahí contigo en Guadalajara y por buena medida creo que la relevancia que tiene Nissan México para Nissan global es profunda y es de muy largo aliento la verdad es que son 72 años ya en el país 57-58 produciendo vehículos en México la primera planta de Nissan fuera de Japón es justamente la que había en México en la zona de Cuernavaca en Chivaca entonces pues la relación que tenemos la profunda integración que hay en el modelo de negocio pues implica que Nissan México no solo es una base me parece importante relevante en cuanto a comercialización de autos sino también en cuanto a exportación de talento hay un talento mexicano alrededor del mundo que ha salido de Nissan Mexicana y que hoy día está contribuyendo al desarrollo de la empresa pues por todas partes Sí y bueno yo soy testigo de esa parte dices que exportan también talento porque tú y yo conocemos valiosas personas dentro de Nissan Mexicana que hoy están en posiciones en Europa en Japón en diferentes en Estados Unidos también dentro de Nissan pero precisamente con ese talento mexicano que se ha ido a otros a otros países y es algo muy padre pero a ver por ejemplo tú ahora estás en la posición en una posición nueva en una posición de presidente de Nissan Mexicana Rodrigo ¿cuáles son tus tres objetivos principales en esta nueva etapa que tienes y para la marca porque al final de cuentas sí la marca tiene un camino que va trazando y se va se va haciendo se van cumpliendo esos objetivos pero al final de cuentas la persona Rodrigo estoy seguro que tú tienes una visión muy particular de algunas cosas dentro de Nissan entonces sé que no vas a decir la receta secreta pero ¿cuáles son esos tres tres cosas o dos o una no sé las que tú tengas en mente que tú digas sabes que a mí me gustaría que pasara esto o yo veo que podemos mejorar en esto otro a final de cuentas la compañía ha tenido diferentes personalidades por así decirlo a lo largo de su historia en México yo creo que a partir de 2020 hacia acá ha dado un giro muy interesante y entiendo que mucha gente todavía no lo ve y todavía sigue pensando en una marca de hace tal vez 20 años o cinco años pero de 2020 para acá la marca ha cambiado mucho el grupo ha cambiado mucho ¿cuál es tu visión o cuáles son tus objetivos personales para Nissan en México? Fíjate creo que lo más importante y tal vez solo el cliché porque se ha usado mucho oportunamente lo más importante es el cliente lo más importante es consolidar nuestra base primero de capacidad de oferta y después de competitividad del producto y creo que más importante aún de calidad es el servicio postventa creo que cuando hablamos de la automotriz pues pensamos mucho en la parte más atractiva son los autos son las cosas que nos invitan por ahí a pensar ilusionarnos a soñar todos los días pero también hay otros elementos de la cadena de valor automotriz que son fundamentales y una clave es el servicio postventa Nissan Mexicana ha sido primer lugar también no solo en ventas sino también en satisfacción de clientes en ventas y en servicios ahí es donde creo que está en buena medida el compromiso de la marca lo que intentamos este año y lo consultamos hacia adelante pues es empezar a reconvertir nuestra plataforma nuestra infraestructura de atención y servicio a nuestros clientes tanto aquellos elementos de la cadena que surgen desde la armadura desde el caso matriz y otros también en cuanto a la integración y funcionalidad de todas las redes distribuidores eso creo que es una parte fundamental ya la segunda estamos digamos en un parteaguas por ahí muy importante como industria Alonso el negocio de los coches ha sido básicamente el mismo por los últimos 100 años veníamos producimos y vendemos coches pero hoy día con la tecnología de formación la digitalización la comunicación en tiempo real la capacidad masiva de gestión de datos pues nos abren en buena medida un proceso de apertura y transformación a nivel industrial muy profundo muy importante que tenemos que ir integrando de manera contundente aquí pues hay elementos que tienen que ver desde el punto número uno que es la satisfacción y la atención a los clientes hasta la capacidad de desarrollar tecnología e integrar pues nuevas líneas nuevos ecosistemas a este tan importante que representa la movilidad de las personas entonces el segundo puede ser la transformación de negocio que es importante en cuanto a productos pues seguimos trabajando en traer nuevas tecnologías ya lo hemos hecho con Deep Power lo hemos hecho con Conectividad con Connecting con F-Services lo hemos hecho con Lucción Sine Autónoma con ProPilot además de motorizones turbo y tecnología de última de última generación entonces pues seguimos buscando los mecanismos medios los cuales apuntaremos a México en el ecosistema global de Nissan de mejor formación de la ley muy bien amigo oye pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo de contestar esta llamada platicarnos un poquito más en esta en esta mañana de sábado sobre los planes de Nissan también sobre sobre tu visión de lo que de lo que te gustaría también de la marca y hacia dónde van me da mucho gusto poder platicar contigo y esperemos que no sea la única vez pronto esperemos también tenerte de nuevo para seguir conociendo más y también de la visión que ustedes tienen desde su posición en la industria de lo que está pasando muchísimas gracias Rodrigo sin duda yo muy agradecido muy bien que tengas buen fin de semana espero que que disfrutes ese mismo que anda por ahí gracias a ti buen fin bye bye así es que ya saben amigos es un poquito de lo que de lo que esperamos o de lo que va a pasar la visión de la marca Rodrigo acaba de tomar la posición estoy seguro que es una que acaba de tomar la posición no quiere decir que sea nuevo ya tiene mucho tiempo dentro de la marca y creo que se agradece que sea un mexicano no el que esté liderando una marca tan importante para nuestro país y con una visión muy particular de la industria y también de sus productos antes de irme a un corte les quiero recordar que como saben MG México lanzó hace poco la actualización de MG HS es una camioneta que enero en cap por ejemplo logró 5 estrellas de seguridad y que tiene una actualización de diseño con un nuevo frente que está inspirado en el MG GT además desde la versión de entrada o la versión de acceso tú vas a encontrar equipo como 6 bolsas de aire pantalla con Android Auto Apple CarPlay cámara de reversa climatizador y equipo 100% eléctrico todos los productos de MG en México tienen un respaldo que ellos llaman Lucky 7 esto quiere decir que tienes 7 años de garantía 7 años de asistencia vial 7 años de descuento en robo de autopartes y además incluye 7 servicios básicos acércate a tu distribuidor MG para manejarla y cotizarla es momento de que yo me vaya a un corte regresando voy a empezar también a contestar sus preguntas que ya tengo varias por aquí así es que regresamos nuestra programación y quienes la hacen posible informa me da mucho gusto que varios de ustedes ya me han seguido en redes sociales y si tú no lo has hecho todavía fíjate tengo Twitter Facebook Instagram Tik Tok YouTube y ahora Threads que es el nuevo Twitter de Instagram entonces me puedes buscar como Alonso Maldonado y seguramente va a ser ahí de los primeros que te va a salir espero y me puedes seguir puedes hacer llegar tus preguntas algunos me están haciendo llegar preguntas por Twitter precisamente voy a ir mezclando ahorita algunas de sus preguntas para contestarles también les quiero adelantar que el siguiente sábado voy a platicar de autos híbridos porque tuve a prueba durante estas últimas dos semanas tres autos híbridos nuevos en México Outlander PHV Prius y Accord Accord que apenas va a empezar a venderse ya lo manejé les voy a platicar un poquito de él de Prius también que ya lo estoy manejando entonces la siguiente semana para todas aquellas personas que están interesadas en estos autos de verdad no se pierdan auto estéreo porque vamos a estar platicando de eso y también quiero aprovechar para mandar saludos a Marco que nos está escuchando desde Mérida que siempre se hace presente muchas gracias Marco te mando un abrazo hasta allá espero pronto andar por allá de hecho seguramente pronto andaremos por tus tierras en algún lanzamiento y voy a comenzar con sus preguntas Paco bien por el programa muchas gracias puedes contestar porque si Smart vendió bien en México el segmento fue recibido no hay ninguna marca que ingrese en ese segmento te imaginas uno de ese calibre siendo híbrido o hay algo que está a punto de llegar fíjate que en el caso de Smart pues era como este microcoche premium por así decirlo al final lo comprabas en las agencias de Mercedes Benz tenía en un principio era esta sociedad entre Mercedes y Swatch después con la alianza entre Mercedes y Renault toda la alianza Renault Nissan Infiniti y Mercedes se convirtió en una interpretación de Renault Twingo el que se hizo muy famoso gracias a la canción de Shakira era un Twingo rebrandeado por Smart eso no es nada malo de hecho me parece incluso mejor que lo que fue la primera generación pero es un producto que era precisamente como era un coche más de nit no, ni siquiera de nicho pero era un coche diferente por así decirlo no era un coche para masas era un coche más caro o sea hoy por ejemplo ya hoy la gente nos quejamos de un Gran y 10 un Mach cosas así que son similares un poco más grandes pero que cuestan entre más de 300 mil pesos incluso en versiones equipadas Smart sería tal vez más pequeño y costaría más entonces tema de costos de mantenimiento era más costoso o sea es difícil en un mercado como el mexicano que es muy sensible al tema de los precios de los precios no solo del auto sino los precios de servicio es muy difícil que el volumen de lo suficiente para hacer o traer este tipo de autos incluso Smart a nivel global no nada más en México vivió mucho de este problema tanto que la marca llegó un punto en el que dijo yo ya no voy voy a irme voy a irme un retiro espiritual yo ya no voy a vender coches ahorita me voy a un retiro espiritual para reencontrarme conmigo mismo y ahora que Smart pertenece también a los chinos va a regresar probablemente regrese a México ya hay algunos mercados hay unos productos para el mercado europeo regresan como una marca 100% eléctrica y probablemente lo estaremos viendo en México de darse la llegada próximamente y sería interesante los nuevos Smart a mí me gustan mucho el diseño son eléctricos entonces esperemos ver algo por ahí hay una opción por ejemplo que es el Swift Booster Green que es un auto pequeño con tecnología Mild Hybrid que ya es como estos primeros guiños en esos segmentos de entrada a la electrificación está Mazda 2 también por ejemplo con Mild Hybrid el Mazda 2 MHEV que ellos llaman entonces ya hay por ahí algunas opciones que son o que cuestan lo que costaría tal vez un Smart o lo que costaba el Smart anterior pero ya con este tipo de tecnologías entonces existe nada más en un concepto diferente por acá nos preguntan también ¿cuál es tu opinión de Bronco Sport versión Heritage? yo no soy fan de esa versión la versión Heritage que tiene estos elementos de diseño que son muy retro en lo personal a mí no me gustan o sea no le termino de hallar el gusto a esa versión insisto es un tema de diseño y es un tema personal a mí me gusta más Bronco Sport en el color hay un color verde en un verde botella muy fuerte a mí me gusta mucho en ese color yo no compraría la versión Heritage porque precisamente tiene tantos elementos de diseño que creo que al final en la reventa va a ser un poco más complicado porque no a todo mundo le va a gustar la ventaja es que si te encuentras un comprador que le encante esa versión puedes venderlo muy bien el problema es que tal vez no son muchas personas ¿no? entonces yo diría por una Bronco normal la versión normal en el color verde en el color que tú quieras pero la versión normal y vas a tener una camioneta de buen desempeño un buen manejo que si tiene buena seguridad y que si tiene también buenas capacidades fuera del asfalto entonces yo me iría por una versión normal pero insisto ese soy yo en temas de diseño a mí no me encanta la Heritage pero si te gusta y todo y entiendes esa parte pues adelante ¿no? saludos ¿qué opinión tienes de C4 Active CBT de Jack con un precio de 415 mil pesos perdón es relación valor precio fíjate que esa versión no estoy seguro si es la que ya tiene el motor turbo que no necesariamente es un motor que te entrega un manejo deportivo no es una camioneta deportiva de hecho incluso con el motor turbo es una camioneta de un desempeño justo por así decirlo pero ¿qué tiene? vas a tener muy buena comodidad si ya estoy viendo el Active ya tiene el motor turbo va a ser una camioneta muy cómoda una camioneta de buen espacio con mucho equipo no vas a ganar ninguna carrera ¿no? ningún arrancón ni mucho menos tienes buena garantía y otra ventaja es que no es tan robada entonces por el precio 415 mil pesos vas a tener eso o sea muy buen equipo buena seguridad buen espacio no es vistosa no es tan robada no es tampoco la más rendidora pero no es no gasta como un V8 tampoco es la más rendidora y tienes buena garantía afortunadamente también ya creció la red de servicio ya hay dos distribuidores de Jack en Guadalajara uno en Avenida Vallarta y uno en López Mateos eso hace que el tema de servicio postventa pueda tener pueda ser mejor ¿no? ¿por qué? porque al final ya hay más distribuidores donde hacerlo la saturación ya no es tanta entonces se antoja ya como como una compra mucho más más recomendable me voy a un corte porque ya estamos casi en el 45 prácticamente por aquí ya estoy leyendo algunas preguntas pero de una vez mejor me voy a un corte para no tener la presión de contestar las preguntas rápido teléfono 33 1880 7641 recuerden seguirme en redes sociales como Alonso Maldonado me voy a un corte ahorita regreso y sigo contestando sus preguntas encuentre el equilibrio perfecto 91.5 BFM zona 3 información y música en una fácil conocerla manejarla cotizarla y te recuerdo que está disponible en motor a gasolina o con tecnología Nissan ePower además lo mejor es que desde la versión de entrada de todas las Nissan X-Trail tienen asistentes de seguridad Nissan Intelligent Mobility como el asistente de frenado automático de emergencia así es que hoy es un muy buen día para visitar a cualquiera de los 8 distribuidores de Nissan en Guadalajara y por acá precisamente sigo contestando sus preguntas es buena opción de compra un Peugeot 2008 es durable hay refacciones se pierden el precio de reventa ¿cuáles son las desventajas de comprar un Peugeot? y fuimos a Chiré y a Peugeot a ver Tio 4 y 2008 al momento de llevar nuestro coche a evaluar una Vitara Turbo para dejarla como enganche en Chiré nos la evaluaron en 213 mil y en Peugeot en 227 lo raro es que volvieron a marca de Chiré y nos volvieron a evaluar supuestamente por su gerente ¿es normal eso? nos quieren ver la cara con el... no mira a ver vamos por partes Peugeot 2008 a mí me parece un mejor producto que Chiré Tio 4 Pro ¿por qué? porque es un producto de una mejor plataforma tienes mejores acabados no tienes la misma cantidad de potencia en la ficha técnica o sea tú ves el motor turbo de Chiré y Tio 4 Pro y tienes más potencia pero aunque no he manejado Tio 4 Pro estoy casi seguro que se va a manejar mucho mejor el Peugeot 2008 porque lo he manejado varias veces y se disfruta muchísimo a final de cuentas tradicionalmente el ajuste o la puesta a punto de los franceses es mucho más precisa que la de marcas de origen chino entonces estoy casi seguro que va a manejarse mucho mejor 2008 el tema de refacciones el tema de o sea depende de qué o sea si tú vas a hacerle sus servicios normales yo creo que en ambas marcas lo vas a hacer sin ningún problema si te falla algo en particular ahí es donde yo no te puedo decir oye a los 30 mil kilómetros tal vez te falle el sensor que va debajo de la llanta de refacción y entonces ese se hace y te van a tardar en una marca tanto y en otra marca tanto o sea no hay forma de saberlo porque a lo mejor lo hay a lo mejor está dentro del inventario o a lo mejor alguien te ganó y el único que había lo dieron a otra persona y tú tienes que esperar o sea no y esto es en cualquier marca o sea cualquier marca las partes difíciles tardan mucho en teoría por ejemplo piezas de colisión las más comunes es precisamente lo que más hay pero es imposible decirte una fecha el tema de la evaluación pues es normal que te quieran decir oye no sabes qué tráete tu coche y tu Vitara porque aparte la Vitara es una camioneta de muy buena reventa o sea es es ese coche que los gerentes si se pueden pelear porque saben que lo van a vender rápido y a buen precio entonces es normal que te hayan hablado tal vez para hacerte una contraoferta ¿no? yo en lo personal hoy compraría Peugeot 2008 porque hay más agencias bueno no yo creo que ya la cantidad de agencias es la misma si no es que tal vez hasta Chirayi gana pero por manejo porque al final es un producto que ya tiene más tiempo en México en teoría debe estar mejor adaptado a nuestras condiciones y va a ser un manejo mucho más similar a lo que tienes hoy en Vitara Turbo así es que yo me iría más por eso y tranquis no pasa nada ¿cuáles son las mejores opciones de los segmentos más baratos o los segmentos de entrada? hoy hay muy buenas opciones te puedo decir que ya prácticamente desde las versiones de entrada cualquier casi cualquier auto es recomendable casi porque todavía no pero el más barato recomendable es Renault Kwid ¿no? es el coche más barato en México tienes cuatro bolsas de aire control de estabilidad etcétera si puedes hacer el esfuerzo ya hay dos que me parece que son más recomendables que es Nissan March que desde la versión de entrada tienes más potencia seis bolsas de aire más espacio control de estabilidad regresaron afortunadamente gracias a la actualización que tuvo hace poco regresaron los refuerzos estructurales entonces es una buena compra y también recordar que se acaba de actualizar Hyundai Granny 10 y ahora para 2024 que también ya está disponible para la venta tienes un poco menos de potencia bueno unos 20 caballos menos de potencia que Nissan March pero también tienes ya seis bolsas de aire control de estabilidad o sea creo que esas dos opciones son buenas opciones en la base si de plano no puedes llegar a esas dos cuida está muy bien pero si ya puedes llegar a March o Hyundai Grand 10 nuevo el 2024 son equivalentes ya en seguridad uno con más potencia otro tal vez con algunos detalles de equipo entonces esos dos me parecen como los más los más recomendables una pregunta ¿qué opinas de Chevrolet Trax 2016? yo no fui muy fan de esa generación de Chevrolet Trax porque era el motor era algo justo no era un motor muy potente salvo el turbo los dos eran motores un poquito gastones entonces no soy tan fan pero no es un mal producto si puedes ir evidentemente por las versiones equipadas por un tema de seguridad es lo mejor así es que yo buscaría por ejemplo una Vitara Turbo una Scross Turbo incluso una HR-V antes que Trax pero bueno si ya viste si ya viste esa te gustó y todo pues ojalá nada más por lo menos sean las versiones equipadas que son las que tienen ya buena seguridad por acá muy buenos días no le perderán las agencias por los autos usados si nos mandas una imagen de un polo nada más déjame ver si dice el año no manches bueno es un polo es el básico el Starline no alcanzo a ver el año pero cuesta 225 mil pesos que ya es caro y todavía es mucho más caro con 176 mil 262 kilómetros o sea mira bueno ahí también ya o sea si las agencias algunas abusan pero ya también ahí está de quien lo compra o sea ahí es de plano dejarse ver dejarse ver la cara no un coche con casi 200 mil kilómetros a precio o sea por ese precio 225 te compras ya un coche nuevo no es un polo evidentemente pero le pones un poquito más y te compras los que acabo de decir o sea un March o un Gran Ideas nuevos que son mucho mejor compra está cañón de repente el tema todavía hay agencias que siguen abusando ¿no? de de los de los usuarios o de los clientes agencias sobre todo agencias más bien me refiero a los lotes de usados ¿no? que siguen poniendo precios que dices híjole ah está está cañón oigan por acá también nos dicen que acaba de ver mi video sobre Prius les quiero recordar acabo de subir precisamente el video de Toyota Prius a YouTube y a Facebook así es que está disponible para que ustedes lo puedan lo puedan ver y también nos preguntan ¿cuál me recomiendas para uso de plataforma MG5 o Versa? entre esos dos yo compraría Versa es un coche que desde la base tienes ya asistencias hadas los dos me parecen buenos autos en tema de confiabilidad ¿no? o sea el espacio también es bueno en los dos MG5 te va a dar algunas cositas extra de equipo como por ejemplo tal vez por menos por menos dinero tienes la cámara 360 etcétera pero con Nissan vas a tener el frenado automático de emergencia que me parece que es algo mucho más valioso por así decirlo ¿no? entonces yo creo que en ese caso me iría por Versa pero en lugar de esos dos y si alguien está pensando en qué auto comprar para uso de plataforma yo buscaría Versa pero el V-Drive que es la versión de entrada porque ese está prácticamente diseñado para eso o sea está diseñado para uso de plataforma ¿por qué? porque tienes buen espacio ya tienes seis bolsas de aire control de estabilidad buena cajuela y es muy accesible cuesta menos de 300 mil pesos es muy fácil encontrar refacciones para ese entonces me parece que V-Drive para uso de plataforma es de lo más recomendable junto con March junto con ahora también en Grady 10 creo que creo que iría a ese segmento porque no está no está tan elevado en precio que en realidad si tú lo que quieres es precisamente un negocio entre menos gastes y más TD pues mejor ¿no? entonces creo que esas son opciones ¿cuáles son las mejores opciones del segmento? Mazda 3 Swift León más baratos mira yo trataría de llegar por el Mazda 3 hablando de nuevos trataría de llegar por el Mazda 3 al final es un coche del segmento superior a Swift vas a tener mejores acabados más potencia si es más pesado y si gastas más combustible pero me parece una compra mejor de ahí me iría por el Swift el Booster Jet o el Sport creo que esas son las opciones que valen la pena opinión de Toyota Race mira independientemente de que tal vez tarden meses en entregarte una de ellas me parece una camioneta recomendable el motor turbo hace buena chamba no estoy diciendo que sea deportivo pero no se siente burrita en muchas situaciones en las que algunos otros competidores si llegan a sentirse burritos entonces creo que responde bien va a haber vibración del motor al ser tres cilindros es normal que haya esta vibración de del motor sobre todo en frío existe este tipo de vibraciones pero tienes buena seguridad tienes buen equipamiento el diseño es agradable no esta forma como cuadradita de camionetita nada más si ánimo con las listas de espera porque probablemente te toque ya la siguiente generación no no es cierto pero si depende mucho de incluso hasta de la agencia donde lo compras entonces ahí este pues ánimo pero si es un buen producto me parece recomendable les quiero recordar que el siguiente sábado voy a estar platicando de los híbridos así es que pongan mucha atención y también les quiero recordar que ya está disponible en Guadalajara en preventa el modelo más accesible de la familia Subaru si tú quieres ingresar a la familia Subaru ya está en preventa su modelo más accesible conocido como Crosstek que ahora homologa el nombre en diferentes países y que esta nueva generación utiliza la nueva plataforma global de la marca que la comparte nada más y nada menos con el deportivo WRX y que llega a México incluso con una versión híbrida si tú quieres saber más de la preventa visita a los amigos de Subaru Guadalajara en la avenida Vallarta 5840 casi frente a Plaza Galerías y en la avenida Américas triple 6 a un costado de la gasolina Repsol así es que ya pueden ir a conocer a Crosstek y la pueden apartar es momento de que yo me retire que tengan un muy buen fin de semana recuerden que nos escuchamos el siguiente sábado pónganse el cinturón de seguridad nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!